Bueno, señores, lo de aquí ya es extremo. Hace unos días veíamos cómo se hacía una campaña publicitaria con el doctor Leonel Fernández comiendo ya ni que que como si eso fuera la cosa más exótica del mundo. Lo grave de lo que vamos a presentar ahora es que quien está haciendo promoción personal con un video de iguales características, mejor editado es el actual Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez. Ahora Jan Alain Rodríguez come mondongo y se graba visitando un sitio y luego eso se promueve a través de las redes sociales. Vamos a ver en qué está el Procurador General de la República. El problema no es que coma mondongo, es que pague publicidad, que enseñe que lo que anda haciendo es comiendo mondongo. ¿Por qué el Procurador General de la República paga publicidad en las redes sociales para mostrar esto? Gracias por tenernos por acá. ¿Cómo hay o todo? ¿Bien? ¿La cuenta de un principio, pero usted se mantiene? Bueno, hoy te lo llenamos, por lo menos. Gracias al señor. Gracias. Qué bueno, una alegra. ¿Estás bien? Gracias a todos los días. Entonces, me dicen que aquí vamos comiendo el mejor mondongo del mundo. ¿Eso es verdad? ¿Eso lo va a decir usted con los jueves? La fama es que el mejor mondongo de la zona. Pero otro amigo me dijo que era el mejor mondongo del mundo. Ahí le tengo un mondongo, pata, patatongo, es posible. Déjame, enséñame un poquito. Cuidame el tú. Gracias de corazón. Gracias, riquísimo todo. Pero rico, rico, rico. No le cambies nada. El sazón está como es, de verdad, disfruten mucho. Gracias. Jan Alain Rodríguez dice el cierre de ese video, como ustedes podían ver. Lo primero es que no sé si le gusta tanto el mondongo, porque al final no salió comiendo mondongo, ¿eh? Bueno, se editó. Pero uno se tiene que preguntar, ¿por qué a través de las redes sociales se está distribuyendo como publicidad pagada este video del Procurador General de la República justo en un año preelectoral? Y si esto es o no sensible. Evidentemente, han vuelto a la estrategia anterior. El Procurador General de la República, desde que llegó a ese cargo, ha promovido el culto hacia su personalidad. Esta situación ha sido bastante criticada a través de los diferentes medios de comunicación, incluyéndonos a nosotros, porque incluso las notas de prensa de todo el Ministerio Público han cambiado desde la llegada de Jan Alain Rodríguez, quien tiene una concentración absoluta de la información que se mueve desde el Ministerio Público, lo que generó problemas, recuerden, de acceso a la información que salía desde las diferentes oficinas del Ministerio Público a nivel nacional, porque todas las notas tienen que decir, por órdenes del Procurador General de la República, Jan Rodríguez se ordenó, se sometió a la justicia a tal o cual persona. Así empezaron las cosas en la Procuraduría. Después se limitó la posibilidad de que los fiscales hablaran con la prensa. Esta disposición fue luego derogada o de alguna manera hay una flexibilidad debido precisamente a la crítica que se generó en los medios de comunicación. Ahora, parece que se enteraron de que era muy difícil eliminarle el Jan Alain, que incluso si le sirve de algo, podríamos decir que lo acercan mucho más a la gente. Y el Procurador envía esto, o por lo menos a uno le sale a través de las redes sociales como una publicidad pagada. Esta no es la única publicidad pagada que sale con el rostro del Procurador General de la República. Hay otros videos, lo tenemos ahí, donde son anuncios que aparentemente son de la Procuraduría General de la República, que también se están pagando, si lo tenemos vamos a irlo colocando, donde sale el Procurador General de la República haciendo cualquier cantidad de actividades. Pero esto ya rayan lo absurdo. El Procurador General de la República visitando a los empleados y diciéndole, ¿cómo está usted? ¿Cuál es la función de este departamento? Todo eso es promoción hacia su persona. Y aquí dijimos, hace un tiempo, cuando se criticaba la forma en la que se convocó el concurso para la selección de los fiscales, que tiene que haber una división clara entre lo que significa ser un representante del Ministerio Público y una persona con una vida política activa. Y dijimos que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, tiene serias aspiraciones políticas dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Tiene serias aspiraciones políticas dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Incluso en aquel momento mostramos que él tenía una página web donde se promovía su persona dentro del partido como miembro, incluso creo que es del Comité Central, si mal no recuerdo, él es miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Tenía aspiraciones para cargos electivos y posteriormente fue nombrado procurador. Y hay que decir que la página cesó de actualizar información. Ahora incluso no aparece. Es como si la hubieran tumbado después de que la mostramos en aquel momento. Y se decía que las campañas políticas de Jean Alain Rodríguez estaban suspendidas porque había sido nombrado Procurador General de la República. Lo delicado de este proceso es que estamos en un año preelectoral donde también se están conociendo casos muy importantes que tienen que ver con la política dominicana. Y hay que respetar la investidura del cargo que se ostenta. El cargo de Procurador General de la República es un cargo muy delicado donde usted tiene acceso a información muy sensible y en un país donde no hay institucionalidad, donde la corrupción está arrastrando y acabando con todo, hay una seria dificultad para separar la política de la justicia. Y estamos en medio de una situación donde hay una gran falta de credibilidad en el sistema de justicia dominicano, incluyendo el Ministerio Público. En este país, históricamente ha habido impunidad para aquellos que están vinculados a los casos de corrupción y que han estado ligados al poder político. ¿Por qué confiar en un representante del Ministerio Público que evidentemente, formando parte del partido de gobierno, tiene aspiraciones dentro de esa organización política para ascender de alguna manera? ¿Se enfrentará a la propia gente de su partido? ¿Por qué se permite esto en este país y por qué no se respeta la institucionalidad? La única forma en que esto puede ocurrir es cuando la gente empieza a plantar cara y a evitar que esta mezcla entre la política y la justicia continúe en la República Dominicana. Sí, precisamente porque son áreas sensibles, sobre todo la parte de la justicia donde se suponen dos cosas. En primer lugar, que quienes están ahí al frente de las instituciones judiciales y entre ellas del Ministerio Público, así como de la Judicatura dentro del Poder Judicial, tienen que ser personas que actúen con absoluta independencia de los distintos partidos políticos que lamentablemente en la estructura jurídica y legal de la República Dominicana no se ha podido garantizar que quienes lleguen a las instituciones judiciales sean personas independientes y esto no se ha hecho en el Poder Judicial ni mucho menos en el Ministerio Público. Porque una de las características en la República Dominicana es que el Procurador General de la República es designado por el propio Presidente de la República directamente por el Presidente de la República a diferencia de otros sistemas electorales, otros sistemas u otras instituciones donde hay una mayor garantía de mayor autonomía de quien está representando los intereses de la sociedad y defendiendo los intereses de la sociedad desde el Ministerio Público. Cada quien está en su derecho de hacer política, más si es un militante, un miembro de una organización política como lo es el actual Procurador General de la República, política, pero dentro del cargo tiene que cuidarse de forma tal que la labor que desempeña o las acciones que lleva a cabo, o sea, acciones exclusivamente concentradas al ámbito judicial y evitar que sus acciones puedan ser interpretadas, puedan ser conocidas como acciones de carácter proselitista o acciones de carácter político. Entonces es un elemento que está ahí que tendría que evaluarse. Otra cuestión que sí tiene que explicarse, una, cualquier publicidad a través de las redes sociales tiene costo, habría que ver si el costo de publicidad de esta naturaleza se cubre de manera personal a partir de las cuentas particulares, en este caso del Procurador, o es una publicidad que financia el Ministerio Público. Es una de las cosas que es importante que quede clara en acciones de esta naturaleza porque más bien el tipo de publicidad estaría haciendo daño a la propia institución y al sistema judicial y al Ministerio Público en términos generales. Y claro, la Junta Central Electoral en todo esto tiene que estar muy atenta porque en este caso estamos hablando de un representante de una institución pública que de alguna manera se está proyectando de manera particular con propósitos muy probables de carácter político. Uno no sabe si de cara a estas elecciones o de cara al futuro, si de cara a estas elecciones se le está haciendo muy tarde, pero bueno, como quiere es una promoción que depende de lo que sea. Exactamente. Bueno, también. Entonces, digo que la Junta Central Electoral tiene que estar atenta porque con otro cargo, quizás no con la sensibilidad que tiene asumir el cargo del Procurador General de la República, pero desde otras instituciones públicas tenemos a funcionarios que están proyectándose de manera particular haciendo proselitismo y esas preguntas que hacía yo hace un momentito de quién financia ese tipo de promoción, qué busca ese tipo de promoción, etcétera, etcétera, no se le da respuesta. Porque, por ejemplo, y nosotros aquí hace algunas semanas hablábamos de esto, tenemos al director de la CAS, por ejemplo, que durante toda la temporada de béisbol de la República Dominicana hizo una publicidad muy intensa repartiendo botellitas de agua potable en una manifestación de evangélicos, que es un comercial, un anuncio con todas las características de un candidato, que saturó prácticamente las presentaciones y las emisiones de los partidos de béisbol en la República Dominicana. Entonces, esto es un tipo, una forma de campaña política y la, aunque no diga directamente fulano de tal candidato a tal cosa, pero en el momento en el que desde la posición que ostenta comienza a hacer promoción, no destacando las funciones que hace la institución o los servicios que da la institución como institución, sino destacando tus cualidades personales, tus bondades con propósitos claramente políticos, ahí hay un tipo de campaña vedada que la Junta Central Electoral tiene que tener algún tipo de intervención, porque obviamente desde esas posiciones se está haciendo un uso y abuso del poder que hace que la competencia sea total y absolutamente desigual entre los distintos potenciales candidatos. Y precisamente, hablando de la Junta Central Electoral, pues sigue avanzando todo el proceso de... Quería simplemente cerrar, estoy de acuerdo contigo Javier en el tema de que toda persona tiene derecho a promoverse internamente dentro de cualquier organización política y hasta afuera. El tema por el que llamamos la atención en este caso es que se trata del Procurador General de la República, la sensibilidad de su cargo indica que debería apartar cualquier elemento de la política partidista para ejercer sus funciones. Y si tiene una intención diferente, Jean Alain Rodríguez debería renunciar a su cargo y continuar haciendo su activismo político, pero cuando se mezclan los dos cargos es sumamente peligroso para la institucionalidad y para la independencia de la justicia, muy delicado y muy peligroso. O sea que son cosas totalmente diferentes en ese sentido. Sí, y eso habla mucho o habla con mucha claridad más bien de la forma en la que se hace política en la República Dominicana y la poca disposición a separar lo que son las competencias o funciones dentro de alguna institución del Estado con el tema del proselitismo político. Y hay que prestar ya en este periodo, estamos en un año preelectoral, ya mucha gente dentro de los partidos políticos está pensando y fuera de los partidos políticos en las elecciones y en promoverse y en proyectar candidaturas. Por eso el rol de la Junta Central Electoral, insisto, es muy importante. Y en ese sentido, la Junta durante estos últimos días ha estado bastante activa. El día de ayer hubo o se realizó una reunión con los delegados técnicos de los partidos políticos para conocer otros aspectos sobre la tecnología del voto automatizado, el sistema del voto automatizado que va a implementar de cara a las primarias que realizarán los partidos políticos el día 6 de octubre. Recordemos que es un proceso que desde hace varias semanas ha venido haciendo la Junta Central Electoral, parece que se ha venido dando respuesta a las inquietudes de los partidos políticos y todo parece indicar que se ha generado o está casi al generarse un consenso o un acuerdo entre los cinco partidos políticos que irían a primaria de que se utilice este sistema automatizado de votación en estas primarias en octubre y que al usarse en octubre sería un mecanismo también para aprobar este sistema de cara a las elecciones municipales de febrero del próximo año y las elecciones generales de mayo del año 2020. Sin duda la complejidad de este proceso interno como de los procesos electorales generales que vamos a tener implica la aplicación de tecnología a estos procesos de manera de hacerlo más eficiente. Lo que hay que procurar, y parece que a los partidos se la ha estado convenciendo, hay que convencer también a la ciudadanía de que la aplicación de este tipo de tecnología, además de ser más eficiente, no va a generar nuevos problemas como ya en la República Dominicana hemos tenido la experiencia de problemas que se generan por la aplicación inadecuada de tecnología y también en otros países, en la región y en el mundo, cuando se aplica la especie de voto electrónico que se va a aplicar en la República Dominicana se generan problemas. Y frente a eso tiene que darse con la absoluta transparencia toda la información necesaria para que los partidos, parece que lo están ya un poco convencidos, pero la ciudadanía en términos generales confíe en ese proceso automatizado. Y frente a ello una de las cosas que han estado pidiendo los partidos políticos, que es importante, es la auditoría permanente, continua del sistema, de forma tal que se verifique la seguridad que tiene el sistema de que no pueda ser penetrado por nadie dentro de la propia Junta Central Electoral o fuera de la Junta Central Electoral, la garantía del secreto del voto, la confiabilidad en términos generales del sistema, todo eso es importante que se le explique a la gente cómo va a estar funcionando. Y claro, el tema de los costos de esta tecnología. Y esto lo digo porque con la inversión que se hizo en las elecciones del año pasado con el escrutinio, los equipos que se compraron para el escrutinio automatizado, todavía la ciudadanía no tiene información de qué definitivamente va a pasar con estos equipos, cuáles responsabilidades van a tener que asumir quienes contrataron a la empresa que trajo estos equipos acá al país y qué responsabilidades va a asumir la empresa y si la Junta Central Electoral, que todavía de los 40 millones que costaron de dólares, esos equipos debe o tiene que pagar 15 millones de dólares si lo está pagando y recordar que todo ese costo salió del presupuesto nacional, es decir, del bocillo de cada uno de nosotros. Por eso, el tema económico cuando se aplica este tipo de tecnología es importante. Este nuevo proceso es un proceso diseñado al interior mismo de la Junta Central Electoral. El software es diseñado por los técnicos de la Junta Central Electoral, pero como quiera se requerirá de la adquisición y la compra de nuevos equipos. El tema presupuestario es un tema importante y bueno, y lo es para las propias primarias porque las primarias que ya los costos han bajado, porque la Junta Central Electoral comenzó con que las primarias costaban alrededor de 5 mil millones, luego 3 mil 200 millones, ya calcula en esta ocasión 1 mil 500 millones de pesos el costo de la primaria, pero todavía es un tema pendiente y precisamente para la próxima semana hay una convocatoria a los partidos políticos para discutir de dónde va a salir esos recursos que uno espera que no sea cargar más al presupuesto nacional con dinero adicional cuando se supone, y así lo establece la propia ley, que son los propios partidos políticos que participan en el proceso de primaria lo que tiene que financiar el costo de ese proceso.